Música 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 Alcornero Escuché tu videito por ahí Que quieren una lucha conmigo Alcornero, espero que no sea Como estos me quedan No voy a decir nombres Que después que ellos lleguen ahí Se van corriendo, no se dan cita Yo espero que tú no seas igual que ellos Alcornero Te voy a aceptar Tu lucha Te voy a aceptar esa lucha Espero que vaya bien preparado Mira lo que tengo aquí Con esto se pueden hacer muchas cosas Mira lo que tengo aquí, la escalera Yo no le tengo miedo a nada La silla y a ese abatecito Que tú tienes por ahí Con el jodeado de alambre Yo no le tengo miedo a nada Yo no le tengo miedo a nada de eso Tú quieres una lucha conmigo Yo te acierto el jeto Y le suelto a ese público Que se de cita Porque yo quiero que vean La paliza que yo le voy a dar Al Alcornegro Al Alcornegro te están metiendo Con la persona equivocada Así que espero que estés bien preparado Que vaya bien Ready para esa lucha Porque lo que te viene es una salsa Y recuerden que aquí hay Bestia para largo Ja, 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 ja